En nuestra población, en el ambiente cruceño, toda vez que ya nos aprestamos a vivir una jornada de lo que es la previa al bando carnavalero en Santa Cruz de la Sierra, como también en las provincias cruceñas y en San José de Chiquito en especial también, ¿no? Bueno, normalmente la comparsa Los Yescas siempre hace esta presentación en San José de Chiquito, en esta oportunidad en San José de Chiquito la Asociación Judesana de Comparsas Carnavaleras se está haciendo cargo de este tradicional bando carnavalero que es una actividad que forma parte de la agenda carnavalera. Pero pasando a otro punto, también tenemos un invitado especial para hoy día sábado, nos encontramos ya con nuestro amigo el ingeniero Hugo Antonio Salmón Rivero, quien está aquí junto con nosotros con la audiencia de Radio El Cacique, La Voz de los Gorgotoquis para hablar de diversos temas. Buenos días, ingeniero, sea bienvenido a Radio El Cacique, La Voz de los Gorgotoquis. Bueno, muy buenos días, aquí muy grato de poder compartir estos minutos para hablar de muchas cosas, creo, Lindbergh, oportunidad que como cotterráneos y haber vivido en San José hace que nuestras actividades, más allá de lo profesional, porque cada uno tiene un campo en lo cotidiano, creo que todos hacemos lo mismo. Tenemos posparza, tenemos equipo de fútbol, tenemos grupos de amigos, tenemos la tertulia con los vecinos del barrio, tenemos las reuniones de las promociones, y así, bueno, eso hace de que en el fondo todo sea igual, solo las formas cambien, ¿no? Y esperemos que eso perdure en el tiempo. Decías que en tu introducción, el carnaval, y cuando yo me puse la polera de San José en esta entrevista, debí ponerme una carnavalera, bueno, pues le prometo que para la próxima vamos a tener que ponernos algún uniforme a fin a nuestro pueblo. Pero siempre el rojo y blanco en el corazón, trabajando cada uno desde el lugar donde se encuentra para mejorar nuestro querido San José. Así que, oportunidad también para, no solamente a los borgotokis, sino de Radio El Cacique, de redes sociales Lindbergh Camarada, y no sé cuántas páginas en todas las redes que tiene Lindbergh, seguro que van a estar vinculados a todas ellas. Y es la era, pues, ¿no? La era de la comunicación que siempre se da un paso adelante en función a los medios que uno tiene y dispone. Y ahí siempre ha estado Lindbergh en estos últimos 20 años, ¿no? Con su equipo, con su computadora, con su aplicación, con sus transmisiones a vivo. La verdad es que la vida en el pueblo es sumamente hermosa, la hemos estado viviendo los últimos años en San José. Hoy nos toca, por cuestiones de trabajo, estar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, así como lo sube usted también cuando era presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. Tal como en Santa Cruz de la Sierra, lo decíamos al comienzo, en la provincia de Cruzeña también se vive un ambiente carnavalero, aunque estamos con problemas coyunturales políticos con la detención del gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Pero que en San José de Chiquito se está desarrollando una agenda carnavalera que por el pedido de la sociedad josezana se ha decidido llevar adelante el carnaval. Mañana es el bando carnavalero en San José de Chiquito. Seguramente van a estar presentes muchas personas. Los piratas siempre se juntan en algún lugar para poder disfrutar este acontecimiento que se vive un domingo antes del carnaval en San José. Sí, nos juntamos porque no solamente miramos, sino a veces participamos de sus contenidos y ahí hay que estar atentos a ver qué nos toca. Así que, como ha sido siempre, hay que moverlo, hay que verlo de esa forma. Pero en términos generales, a ver, el campeonato Intercomparsa, campeonato único en toda la chiquitanía. En este momento participan algo cerca de 30 comparsas, dividido en tres series. La serie de los jóvenes hasta los 24 años, la serie intermedia de 24 hacia arriba años y la serie de los mayores de 35 años para arriba. Entonces acaba de construir la etapa de clasificación. Han clasificado en dos series, en ocho equipos y en una serie cuatro equipos. A partir del lunes es al chavo, como decimos. Se han hecho las parejas, el que pierde se va quedando, martes se siguen quedando y miércoles y jueves la final. Este campeonato termina. La organización es rotatoria, una comparsa lo hace cada año. Ya se tiene previsto quién hace el próximo año. Y si esa comparsa que le tocara hacer el próximo año incumple algunos requisitos de la convocatoria, por ejemplo, no participar, no tener reina o hacer algún desmán y algún tipo de acto que no está enmarcado en la norma, pierde su título de organización y viene la otra y viene la otra y así sucesivamente. En términos generales está así el campeonato. Imagínense 30 comparsas de San José todas las noches en el Coliseo en los últimos 40 días y faltan todavía unos 5 para que concluya. Es la principal actividad carnavalera, en este caso deportiva, que se realiza todos los años. Comienza prácticamente el otro día de Año Nuevo y como era el carnaval es más temprano, juega el sábado y domingo hasta 10 partidos. Es una actividad que ya forma parte de la tradición de San José Chiquito. Ahora también preguntarte, Lindbergh, ¿dónde vas a pasar carnaval? ¿Vas a hacer cobertura en Santa Cruz o vas a ir solitario, Sosno, Lindbergh? ¿Vas a hacer cobertura en Santa Cruz? Óscar Chávez, que es su hermano de Ñuslo, que es el presidente, también. Te cuento que el viernes en la noche, antes de venirme a Santa Cruz, en realidad fue, estuve con Percy, ¿no? Y Percy ahí tristón, ¿no? Sentado. Y me decía Percy, no venía al Coliseo hace unos 15 años, pero parece que no voy a venir al carnaval, digamos. No está viniendo Pedro de Paraguay, ¿no? Un oncólogo, ya tenía Óscar Chávez, ese problema de salud, ojalá no pase nada. Y nuestro carnaval depende del estado de salud de ellos, ¿no? Entonces, mirá ese elemento, ese elemento de fraternidad y compañerismo que se desprende entre los integrantes de un grupo de amigos, ¿no es cierto? Que está pendiente de su diversión, está pendiente de la expresión cultural que todos los años en el carnaval uno hace, en función al estado de ánimo de un integrante y no solamente de un integrante, de alguien de la familia. Así que, esto tenemos que decirlo, para que lo entiendan los jóvenes y se pueda expresar lo que significa no solamente una comparsa carnavela, sino carnavalera de San José, sino también se cultivan otro tipo de cosas que van más allá de bailar tres días y tomar alguna cerveza, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hablar del bando desde mi experiencia? Primero, destacar a los IECA, que son quienes, desde que tengo razón, al menos en los últimos 20, 25 años, eran los responsables de organizar el bando. Pero no solamente eran los que se animaban, si igual en términos, también tenían un respaldo de toda la sociedad procesana en el entendido de que era aceptado en términos generales, con algunas excepciones, algunas molestias alguna vez, producto de lo que se decía en el bando, pero en términos de cordialidad se terminan superando. Entonces, es una actividad que en el tiempo ha venido disminuyéndose, si igual en términos, su expectativa, porque también en San José crece, hay mucha migración, la misma participación de los personajes que manejan el pueblo, si igual en términos, manejan el sentido que tienen representatividad institucional, que eran los que principalmente aparecían en los bandos con una forma muy picaresca de poder reclamar, solicitar, corregir, o demandar algunas cosas que precisaba el pueblo. Fíjese que en los últimos 20 años han aparecido muchas instituciones, algunos que se destacan, otros que no, pero no solamente instituciones, sino también había personalidades muy características de San José, personalidades que se destacaban en el ámbito profesional como un buen futbolista, o que se destacaban por algunas conferencias como Pipi, ¿no es cierto?, o como de repente se destacaban por algún acontecimiento muy peculiar que haya tenido San José de chiquito. Así que nosotros, yo al menos espero al bando con mucho expectativo, independientemente me haya tocado en algún momento estar en la administración pública con mucho riesgo de salir, como también cuando no me tocó, porque fue un periodo corto en mi vida, en este caso de seis años de asambleísta, así que el bando tiene que seguir, esperemos que Logiesca se siga animando, o que en todo caso alguien tome la posta, ¿no? No nos hemos reunido nunca, al menos yo no he participado, como una actividad previa, así como nos reunimos para organizar un campeonato de fútbol, nos reunimos para organizar el curso, nos reunimos para realizar alguna actividad precarnavalera, no se ha, al menos yo no conozco una reunión para poder coordinar un bando, ¿no?, y poder retomarlo. Pudiera ser una sugerencia que pueda, poder incorporarse en el corto y mediano tiempo de que las comparsas se puedan reunir al bando, puedan reglamentar qué tipo de cosas hay o cómo se las hace, y de alguna forma retomarlo, porque el bando tiene que tener expectativa entre los carnavaleros, y por lo menos tendría que salir en el bando algo de cada comparsa, para que se sientan incluidos esos grupos, ¿no es cierto? Entonces, y muchas estas ideas como otras pueden salir en una reunión entre todos, siempre pensando en que sea constructivo y no sea ofensivo, así que esperemos que el bando, este, se lo pueda retomar, lo hagan y que se lo pueda enriquecer a partir de una organización, pero ya no creo que se pueda este año sino para el próximo. Comentarle, ingeniero, de que hemos estado conversando con el presidente de la AUSO, a C.C., nuestro amigo Nereco Dorado, y ya tenían previsto ya la forma de cómo realizar el bando carnavalero, toda vez de que los Yesca habían desistido de poder organizarlo, de poder escribirlo y difundirlo, entonces están buscando la forma de cómo premiar a las comparsas que se animen a hacer el bando carnavalero o si no a las comparsas que aporten con cierta cantidad de material, de elementos para poder realizarlo. Lo están analizando, ahora al mediodía nos lo van a decir porque Radio El Cacique también siempre saca su propio bando carnavalero, el año pasado lo hicimos en tiempo de pandemia, nos reunimos un equipo de amigos de Radio El Cacique, de integrantes de la radio para poder escribirlo y para poder también difundirlo. El año pasado lo hicimos por las redes sociales porque no se podía salir, estábamos en época de pandemia, entonces hicimos el bando pandémico carnavalero a través de la Radio El Cacique. Bueno, esperemos... Ahora hay que disfrazar, sí. Ahora nos vamos a disfrazar, claro que sí, vamos a estar en San José de Chiquito para poder también disfrutar de esa tradición de San José de Chiquito. Saludos cordiales, queridos ingenieros, si tiene algo más para poder conversar con la gente que está siguiendo la transmisión, adelante usted. No, no, solamente ya que al final toma esa posición y esa actividad por parte de la AJCC, hay que destacar también, ¿no? Esta toma, si valga el término, o este compromiso, o esta organización de AJCC, porque ha comenzado a tomar decisiones de carnavaleros que muchas veces eran necesarias en San José y se veía la ausencia, ¿no? Con relación, por ejemplo, a la elección de la reina, a la organización de la coronación de la reina. Bueno, en el poco tiempo que tiene, hubiera sido ideal después trabajar en una comparsa coronadora, que lamentablemente ahora no hay, se va a tener que sufrir eso. Hemos visto con mucho agrado de que se ha tenido contacto de coordinación para algunas actividades con la ACCC de Santa Cruz, ¿no? Con la comparsa coronadora de Santa Cruz, la designación de una hija de un José Sando y una José Sana como reina del carnaval, etc. Así que la SCC está teniendo actividades, hay que destacar eso, porque muy pocas personas toman su tiempo para trabajar en esto. Desearle lo mejor a Neneco y al directorio que lo acompañe, porque además Neneco en su condición de deportista está también contribuyendo y apoyando la organización del Campeonato Usal. Esperemos que el carnaval, con todas las limitaciones y deficiencias, colme las expectativas. Al comienzo decía algo Lindbergh, el problema es que se realice o no el carnaval, pero yo voy a concluir con algo. Nuestra careta de abuelo, si bien era un símbolo que salía en muchas manifestaciones culturales diferentes que poca de la época en San José, una de ellas era el carnaval, y era una forma de expresar muchas cosas en relación a la época y al sistema. Y esa careta de abuelo, de alguna forma, cubría al personaje que quería expresarse, para que no se vea él en su propia base, en su propia cara, y se ponía una inclusiva, simulando a un español blanca, con patillas, de color negro. Entonces, el carnaval tenía que para mí siempre hacerse, y debería ser una oportunidad para poder expresar muchas cosas, alegría y descontento. Entonces, con esto le puedo responder que el carnaval debió hacerse siempre, acertada la decisión que se haga, pero ahí uno podía tener la oportunidad de hacer las manifestaciones en favor o en contra de lo que cree conveniente que está ocurriendo en San José y lo que está ocurriendo en el país. Con esto cierro, Lindbergh. Muchísimas gracias por la entrevista, siempre he predispuesto no solamente a esto. Me voy a comenzar a pulir un poquito como su reportero, así que cuando precise, Lindbergh, alguna cosa en San José, estoy con mi celular presto para poder cubrirle lo que desee. Esperemos que así sea, así que, por favor, hay que retribuir los gestos en este tipo de cosas, y sé que esa es una de las limitaciones, y por qué no puedo aprenderlo a poder mandarle algunas imágenes de lo que corresponda. Un saludo, Lindbergh, y no solamente a vos, a tu familia, sino a todos los que te estiman y a todos los que te siguen, que sé que son muchísimas. Muchas gracias, querido ingeniero, muchas gracias por participar en Radio El Cacique en esta mañana de sábado. Estamos siempre nosotros también haciendo seguimiento a las actividades que se desarrollan en San José de Chiquito, a las que se desarrollan en torno a los residentes jonesanos en Santa Cruz de la Sierra, y a los que viven también en el exterior, porque también comento, querido ingeniero, que próximamente vamos a estar haciendo un programa similar como el que estamos haciendo con ustedes, con jóvenes, con josesanos que están migrantes en el exterior, en España, Estados Unidos, en Italia, en Francia. Entonces, de esa forma también vamos a estar integrando, no para que entre josesanos nos sintamos cada vez más cerca, a pesar de que estemos en diversas partes del globo terráqueo, nos sintamos cerca de nuestro terreno. Gracias, querido ingeniero, y será hasta otra oportunidad, seguramente vamos a estar nosotros siguiendo de cerca todo lo que atrotezca en San José, en Carnaval y en todas las etapas de lo que se desarrolla en San José de Chiquito. Será hasta otra oportunidad, muchas gracias, querido ingeniero. Saludos, un abrazo, chau, chau, linda. Saludos, un abrazo, chau, linda.